¡Qué crueldad la tuya! ¡Qué pocos sentimientos tienes en tu alma! Así, nada más, así, a sangre fría Me dices que ya no soy nada para ti ¡Ay, quién lo diría! Fue fantasía Los bellos momentos que viví contigo Así, nada más, así, con maestría Me das el golpe de muerte y que me vaya a ir de tu vida Me voy a llorar mi pena con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos Ya nada me importa si ya no eres mía Me voy a llorar mi pena con el alma llena de melancolía Me voy a perder muy lejos Ya nada me importa si ya no eres mía Que ya no eres mía No puedo creerlo Pero lo dijiste, amor A sangre fría Me voy a llorar mi pena con el alma llena de melancolía Es fonoced un desierto Deme argumentona con el alma llena de melancolía En cuenta con el alma llena de melancolía Me voy a ir de tu관이 mi pena con el alma llena de melancolía. Me voy a perder muy lejos, ya nada me importa si ya no eres mía. Me voy a llorar mi pena con el alma llena de melancolía. Me voy a perder muy lejos, ya nada me importa si ya no eres mía. Que ya no eres mía, no puedo creerlo, pero lo dijiste amor a sangre fría.